Hola, hoy les voy a estar contando algunas cosas que necesitarían saber si van a entrar a estudiar a la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad Azcapotzalco, específicamente para los alumnos de la División de Ciencias Ciertas del Diseño o de la Carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica. Bueno, comenzando con cosas básicas, que es como llegar. La forma más fácil de llegar a la escuela es el Metrobús, puesto que la línea 6 que corre de Villa de Aragón a El Rosario tiene dos estaciones que te dejan justo enfrente de la Universidad. La estación de Guamascapotzalco te deja en las entradas principales de la escuela y la estación de ferrocarriles nacionales te deja en otra entrada de la escuela que te queda mucho más cerca del edificio de diseño. Entonces, te recomiendo más bajarte en esa estación porque tienes que caminar menos si llegas mucho más rápido al final. Pero bueno, para llegar a esta línea del Metrobús, si vienes del estado lo más fácil es que te vayas a Indios Verdes, tomes el Metrobús de la línea roja a la estación deportiva 18 de marzo y ahí lo único que tienes que hacer es transbordar a la línea 6 para pues tomar la línea que comentaba hace un momento. También, si vienes del estado pero te quedan muy lejos indios verdes, lo que puedes hacer es tomar el suburbano y bajar en la estación Fortuna y bueno, de esa estación lo que tienes que hacer es tomar el RTP que te deja igual justo enfrente de la escuela por la entrada principal y pues ya solo caminas al edificio. También de la estación Fortuna, a veces tarda mucho en pasar el RTP, entonces hay taxis colectivos que te llevan a la universidad junto con otros estudiantes y es más barato y en ocasiones es más rápido. Si vienes de la ciudad pues lo más fácil es tomar el metro a la estación de Rosario, Politécnico o bueno, la que tú decías en caso de que sea Rosario tomas el metrobús y lo mismo, te bajas en la estación de ferrocarriles nacionales o a Mascapotzalco. Y si decides bajar en alguna otra estación tendrías que checar cuáles tienen transbordos con metrobús o si decides bajar en estaciones de la línea roja como Ascapotzalco, tal vez tendrías que tomar un taxi porque es bastante lo que tienes que caminar para llegar a la universidad como tal. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el edificio como tal. Cuando tú entras en la universidad, esta te da ya un horario establecido que tú no escoges el primer trimestre. La forma de encontrar el salón que te toca es por la nomenclatura que maneja la escuela. Todos los salones, el nombre de los salones comienza con una L que te indica, en este caso, que tomarás clase en el edificio L, que es el edificio de diseño. El siguiente número te indicará el nivel en el que tomarás clase. Por ejemplo, si tu salón es L116, significa que vas a tomar clase en el edificio L, en la planta baja, en el número 16. Y bueno, no es tan difícil ubicarlo porque cada salón tiene su número en la puerta. Cuando te dice que es en sala de computo, lo más probable es que sea en el edificio T, ahí en la entrada te indican. Tú preguntas por tu profesor y te dicen en qué salón te toca clase. Y si no es en el edificio T, es en las mismas salas de computo que se encuentran dentro de la universidad. Bueno, tocando un poco el tema sobre la comida dentro de la universidad. Tenemos distintas opciones. La verdad te diría que cualquier cosa que a ti se te antoje la vas a encontrar de forma muy fácil en los alrededores de la universidad o incluso dentro de ella. Contamos con la cafetería subsidiada que son pues desayunos y comidas a muy, muy bajo precio, pero a cambio de bastante tiempo que tienes que estar formado esperando a que te sirvan o tan solo a que empiecen a dar servicio. Entonces, a veces no es muy recomendable si tienes todas tus clases seguidas porque tendrías que estar llegando tarde a estas o definitivamente salirte de alguna clase para alcanzar desayuno. Otra opción es que tenemos la cafetería de precios más elevados, aunque también se queda muchísimo y no es tanta la variedad de productos que ofrecen. Y la calidad no es mala, puedes estar seguro de que van a ser alimentos limpios y que no te van a hacer daño, pero pues igual esperas mucho y el precio considero yo que son un poco elevados. También contamos con distintos puntos de ventas como kioskos, tienditas, en lo que los precios son los mismos que en cualquier otro lugar, pero encuentras lo básico como jugos, papas, galletas, en ocasiones encuentras donas, en pastes. Esa igual es una opción muy rápida si no tienes tanto tiempo para desayunar, es una buena opción. Otra opción es la resistencia, que son los puestos que se encuentran dentro de la unidad que venden los mismos estudiantes. alimentos de todo tipo. Igual en algunos puestos se llenan mucho en los cambios de clase, pero hay muchas opciones, distintos tipos de comida para todos los gustos. Entonces igual es una muy buena opción porque los precios son bastante accesibles en la mayoría de los puestos. Si tienes más tiempo, puedes salir de la unidad y no importa por qué, por cuál salida salgas, porque vas a encontrarte con puestos de comida igual. En general, tacos, tortas. Igual los precios son muy accesibles y el servicio no es tan rápido, pero bueno, si tienes más tiempo y quieres como una comida más completa, estos puestos son una opción. Bueno, los materiales. Dentro de la universidad encontramos una pequeña librería, papelería, en la cual venden distintos materiales básicos que puedes llegar a necesitar estando dentro de la universidad. Los precios son accesibles, no es caro, o sea, son los precios estándar. Muchas veces te llegan a pedir materiales en la escuela y tú te complicas la existencia pensando en dónde lo puedes conseguir y la verdad es que muchas de esas cosas las encuentras dentro de la escuela. Algunos materiales incluso más baratos que afuera, pero si son como materiales más específicos, puedes ir a las papelerías grandes que ya conocemos como Lumen, pero los precios son más caros, pero estás seguro de que, bueno, tienes casi completa seguridad de que vas a encontrar todo en un solo lugar, a diferencia de que si te trasladas a locales más pequeños o más baratos en el centro, como en la calle de Isabel la Católica, puede que tengas que estar recorriendo distintas tiendas para lograr comprar todo lo que necesitas. Entonces, pues, es como la balanza entre precio y el tiempo que inviertes en cada lugar para conseguir lo que necesitas. Bueno, y por último, si tú eres un estudiante que viene de un estado de fuera del estado de México o de la ciudad, claramente vas a buscar en dónde rentar cerca de la universidad y la verdad es que alrededor de la unidad hay muchas opciones, hay muchos departamentos para estudiantes en los que los precios son bastante accesibles, encuentras de todo, o sea, desde departamentos en los que tienes que compartir una habitación con otra persona, departamentos en los que es la habitación para ti solo o hasta que vives con familias completas, entonces solo es cuestión de buscar lo que más se adapte a lo que quieres y a tu presupuesto, aunque deberías de saber que las unidades alrededor de la universidad tienen muy mala fama, entonces tal vez sería mejor alejarte un poquito más de la universidad hacia Linda Vista o hacia el Rosario, pero no estar exactamente pegado a ella porque se escuchan muchos casos de asaltos y de delincuencia o incluso que se meten a los departamentos a sacarte tus cosas, entonces te recomiendo investigar muy bien el lugar en el cual vas a vivir antes de hacer cualquier tipo de contrato o trámite. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy, la verdad es que son cosas muy muy básicas pero que a veces cuando vamos a llegar a un nuevo lugar pues son dudas que nos surgen y a veces no tenemos con quien consultarlas o incluso nos da pena preguntar este tipo de cosas, entonces creo que no perdemos nada teniendo un poco de información extra, así que espero que este video les sirva y cualquier comentario que tengan lo pueden dejar en la caja de comentarios y voy a tratar de responderlos todos. Gracias.